hola qué tal yo soy luzma y este es un delicioso taco de verdolagas guisadas que acabo de preparar aprovechando que es temporada de verdolagas pues hay que disfrutarlas a mí me encantan así en taco con su chilito y ahorita les digo cómo hacerlas este la lista de ingredientes ya tenemos las verdolagas lavadas y escurridas al final del vídeo les dejo un enlace para que vean cómo limpiarla sin mucho trabajo las picamos no muy fino y luego picamos también unos jitomates maduros también en cuadritos grandecitos y le vamos a poner también una cebolla bueno un trozo de cebolla si consiguen de esta cebolla tierna con todo y el rabito les va a dar un rico sabor y si no pues pueden usar de la cebolla que tengan en casa lo importante es que sea cebolla yo como tengo esta aquí tiernita la voy a picar con todo y el rabito también todavía tenía en el refrigerador un chile güero es el último que me queda pero pueden ponerle del chile que quieran o sin chile vamos a irnos a la estufa y en una cazuela vamos a calentar un poquitito de aceite y ahí vamos a freír primero el chile lo vamos a mover el chile como ven está abierto por la mitad para que suelte el sabor y una vez frito agregamos la cebollita picada la vamos a estar moviendo para que se vaya haciendo y cuando se empieza a citronar agregamos el jitomate lo mezclamos también y lo vamos dejando que se haga agregamos sal de mar al gusto y vamos a dejar que se haga una vez que está hecho el jitomate añadimos la mitad de las verdolagas para facilitarnos la labor de mezclarlas porque las verdolagas crudas ocupan mucho espacio porque tienen todo el jugo y entonces es más fácil así la mitad primero ya bien mezcladitas agregamos la otra mitad y mezclamos con facilidad de lo contrario si ponemos todas juntas o por lo menos a mí así me pasa hago un tiradero de verdolagas al estar tratando de mezclarlas me encanta cocinar y también me gusta facilitar los procedimientos bueno pues tapamos nuestras verdolagas las dejamos a fuego muy bajito y las vamos a dejar entre 10 y 15 minutos según nuestra flama las de hoy estuvieron listas en poco menos de 10 minutos ya nada más le probamos el sazón que están buenísimas ya y si las van a dejar más sequecitas que no tengan tanto jugo ya no las tapen hasta que se reduzca a su gusto y listas para el plato en casa nos encantan en tacos con su rajita de chile o como relleno de gorditas de maíz bueno deliciosas también las servimos como entrada en vez de sopa buenísimo buenísimo nutritivo delicioso súper económico también si les gustó el vídeo regálenos un me gusta déjenos sus comentarios compártanlo con los amigos con los familiares y les dejo el enlace prometido para que vean cómo limpiar sus verdolagas con toda la facilidad y confianza un abrazo bye